Música Veamos que tal te vas en esta gran batalla Yo lo podré lograr, mis calculos no me fallaran Este encuentro mágico no tuve ni tiempo para improvisar Te demostraré, lesionado Esta batalla comienza, quédate concentrado Debes pensar en tus rimas para que puedas ganar Aquí no será tan fácil Te enseñaré quien manda así, muéstame que estás hecho Ahora piensa en tu siguiente movimiento Ya me fue una mala idea Verán, mi potencial estaba escondido No seré un topar de todo, verán mi gran poder ¡Ya!